Te invito al parque de diversión para subirnos a los juegos mecánicos y te compro un boleto para que nos subimos a la montaña rusa. No, qué miedo, mejor hay que ir al espectáculo. Y invitamos a los chicos, pero primero quiero ver si me puedo ganar un animal de perrucho. Y también hay que comprar un argon de azúcar. ¡Wing, wing! ¡Wing, wing! ¡Wing, wing! ¿A quién les gustaría ir a la feria para ver el espectáculo? Qué lástima, no podemos ir porque estamos en el zoológico. Estamos viendo un oso, un canguro, un hipopótamo, un pingüino, un mono y una girafa. Y también la tortuga, la foca, el pez, la ballena, el tigre y el río. ¿Pero es nuestro teléfono celular? Chicos, mejor hacemos algo este fin de semana y vamos al tobogán acuático. Sí, claro que sí. Sí, me encantaría. Qué divertido.